Pues mire, aquí este sistema de agua no tenía más que como siete meses que se había inaugurado y pues lamentablemente en mayo que vino el huracán Ágata, pues la verdad sufrimos este desastre y la verdad pues fue desastroso, pues al venir al otro día a ver nuestro posero, cómo se encontraba en las condiciones y ver totalmente destruido. La corriente del río creció diez veces más llegando a voltear y destruir lo que era el sistema, tapó el pozo, destruyó lo que es la caja receptora, se llevó lo que es el tren de descarga y destruyó la interconexión y parte de la teoría de la línea de conducción. Agradecemos mucho al presidente Andrés Manuel por destinar los recursos destinados para la rehabilitación del sistema de agua, decimos que fue rápido, rápido la verdad, porque si, yo digo que si no hubiéramos tenido ese recurso de parte del gobierno federal, tuviéramos tal vez un poco más estancados. ¿Por qué? Porque hubo otras comunidades que también sufrieron los daños y gracias a ese recurso destinado para la rehabilitación del sistema de agua, pues ahorita ya contamos nuevamente con nuestro sistema al 100%. En el pueblo pues la gente está agradecida, ahorita más que nada pues está agradecida que hay agua, ahorita no hay quejas, ahorita pues todo bien pues está marchando bien al momento. Se estiró el recurso haciendo una buena programación, una buena coordinación con la autoridad municipal, la autoridad auxiliar, muchas de las personas del comité del agua hicieron tequios, reforzaron, estiraron el dinero y por eso alcanzó para hacer mucho más de lo que teníamos programado. Agradecemos también la intervención del ayuntamiento, del municipio, así que estar siempre en constante en coordinación con nosotros y tanto con la empresa y pues ahora sí que decimos gracias a Dios ese trabajo ya se realizó y estamos ahorita ya recibiendo agua, ahora sí que suficiente en nuestros hogares. Gracias.